14 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor Muy curiosamente el Señor en el diálogo nocturno con Nicodemo utiliza la imagen de la serpiente. De la serpiente que elevó Moisés en el desierto para anunciarle que él también ha de ser elevado. Moisés, como relata la primera lectura de Números, bajo mandato de Dios, había hecho una serpiente de bronce y la había colocado sobre una asta. ¿Cuál había sido el motivo? Había ocurrido que el pueblo en el desierto se había revelado a Dios y maldecían a Moisés por haberlo sacado de Egipto y no tener que comer. Bueno, decían, lo único que tenemos para comer es esa cosa, ese pan sin sustancia. Es decir, se referían al manano y padecían sed. Dios entonces le mandó serpientes que nos mordían y morían. Reconoce el pueblo la culpa, han hablado contra Dios y contra Moisés y recurren a Moisés para que intervenga, intercediendo. Hay que decir que Moisés en la prefiguración de Cristo en cuanto al liberador, al legislador, a intercesor. Es decir, le piden a través de Moisés a Dios que les quite ese castigo. Dice el relato que cuando los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce, salvaban sus vidas. Ser salvado de la mordedura mortal dependía en todo caso de la fe, de saber que en esa contemplación estaba la curación de ese mal, de esa mordedura mortal. Por eso, el ejemplo de la elevación. El parangón está en que, al ser Jesucristo alzado en la cruz, contemplándolo, quien lo reconozca como aquel que llevó consigo a la cruz todo el veneno mortal del pecado, quien lo contemple con fe, ese será salvado para la vida eterna. Contemplarlo se entiende desde la fe. Es la fe en Cristo la que salva y sana de las consecuencias del pecado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta aseveración del Señor, aún hoy, y hay que decirlo, causa escozor a muchos y los hace tropezar. Y lo vemos incluso dentro de la iglesia, donde se dice cómo Dios el Padre pudo enviar al Hijo a padecer tan atroz sufrimiento. ¿No podía el hombre ser salvado de otro modo? Cuando alguien le provoca tal escándalo es porque se le escapa lo más importante, la gravedad del pecado ante la santidad de Dios. Por un lado, el pecado que es gravísimo ante Dios. ¿Por qué? Porque él es totalmente santo. Y esa santidad que exige justicia, y esa justicia que exige restaurar la amistad perdida del hombre con su Creador. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre se salve. Y el hombre por sí mismo no puede remediarlo. Y la pérdida de la amistad lo lleva a la separación definitiva. ¿Quién entonces puede satisfacer la justicia divina? Alguien que sea totalmente santo. ¿Y quién puede cumplir con la voluntad amorosa de Dios de que el hombre pueda alcanzar la salvación? Uno solo puede hacerlo. Aquel amadísimo del Padre y que ame a los hombres con amor infinito y misericordioso. Alguien que pague en lugar de todos. Alguien que cargue el pecado de todos sobre sí. Allí está la clave. en el amor porque Dios el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él no perezca, no conozca la muerte eterna sino que tenga vida eterna. La elevación de Jesucristo en la cruz es la manifestación del amor de Dios. Esto es lo que hay que recalcar. Que salva al hombre, que quiere ser, el hombre claro que quiere ser salvado reconociendo que en esa cruz está su salvación, creyendo en el crucificado como unigénito del Padre, como único salvador. Queridos hermanos, dejemos de ver en la cruz sólo el dolor de Cristo que es, por supuesto, está, pero comencemos a contemplarla viendo en ella el amor. El amor del Hijo que acepta sacrificio para espiar por nuestros pecados y rescatarnos de la muerte eterna. El amor del Padre que da a su Hijo amadísimo para la salvación del mundo, para no tener que destruirlo. ¿Cuántas veces hubiera sido destruido el mundo de no mediar el sacrificio del Hijo? Y ese sacrificio que lo presentamos en cada misa, por eso el demonio quiere cancelar la misa para poder así destruir totalmente el mundo. La cruz, signo del más terrible entre los suplicios, para el cristiano es el árbol de la vida, es el tálamo, es el trono, es el altar de la nueva alianza. De Cristo, nuevo Adán, dormido en la cruz, surge el admirable sacramento de la iglesia toda. La cruz es el signo del señorío de Cristo sobre aquellos que en el bautismo a Él son configurados en la muerte y en la gloria. En la tradición de los padres, la cruz es el signo del Hijo del Hombre que va a aparecer al final de los tiempos en el cielo. La fiesta de hoy de la exaltación de la cruz, que en Oriente es paragonada a la Pascua, fue celebrada por vez primera en el año 335, cuando se dedicaron las basílicas constantinianas en el Gólgota, la basílica de la cruz, Crucem, y la de la Anastasis, es decir, de la resurrección, la que nosotros llamamos del Santo Sepulcro. Y la dedicación fue un 13 de diciembre de que el año 335. La fiesta pasó a Occidente siglos después, en el siglo VII, para conmemorar la recuperación de la santa y preciosa reiquia, la cruz, por parte del emperador Heraclio en el año 628, que había pasado de 14 años antes, en el 614, había sido robada por el rey persa cuando conquistó Jerusalén y luego volverá a desaparecer de Tierra Santa en el año 1187, cuando se la quitaron al obispo de Belén. Hoy, los dos trozos mayores de la cruz, de lo que queda la cruz, se encuentran, el mayor de todos, en Santo Toribio de Liébana, en España, y el otro, creo que es el segundo en tamaño, en el monasterio de Heiligenkreuz, en Austria. La Santa Cruz fue el gran hallazgo de la madre del emperador Constantino de Santa Helena, después de siglos de ocultamiento de todo lo cristiano por parte del Imperio Romano tras la caída de Jerusalén en el año 70. Es decir, no habían dejado ni rastro y la cruz nos recuerda que la glorificación de Cristo pasó a través de ese suplicio. Es exaltada porque Jesucristo, Dios encarnado, se somete voluntariamente a la humillante condición de esclavo. No hay que olvidar que la cruz era el tormento reservado de los esclavos y el infame suplicio se vuelve gloria imperecedente. San Pablo en su maravilloso himno de la carta a los cristianos de Filipos dice Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo el Señor para gloria de Dios Padre. como nos habla este tiempo y como nos muestra la apostasía cuando se les impide a los fieles se les impide al fiel por empezar a arrodillarse para recibir no solo el nombre de Cristo sino el cuerpo de Cristo Cristo mismo y hasta se les impide al sacerdote con su barbijo decir el cuerpo de Cristo por eso bueno la cruz es el símbolo el compendio del cristianismo la evangelización que llevan a cabo los apóstoles justamente es la presentación simplemente de Cristo crucificado dirá Pablo en su primera carta a los de Corinto nunca entre vosotros me preside saber cosa alguna sino a Jesucristo y Jesucristo crucificado en la cruz el apóstol además resalta la sabiduría divina dice pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden pero para los que se salvan para nosotros es fuerza de Dios y decía también los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados judíos o griegos un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios por eso enseñamos una sabiduría divina misteriosa escondida revelada por el Espíritu queridos hermanos el cristiano que acepta esta verdad está crucificado con Cristo debe llevar cada día su cruz soportar injurias sufrimientos como lo hizo el Señor el Señor cargó con el patíbulo en realidad es decir era el brazo transversal de la cruz que el condenado llevaba sobre la espalda hasta el lugar del suplicio donde se le unía al palo vertical que allí estaba clavado digo el Señor se expuso a los insultos de los que lo llevaban al Golgota la iglesia a través de toda su historia en su peregrinar en la tierra como cuerpo místico sigue el padecer de Jesucristo que es la cabeza del cuerpo la iglesia es vituperada es burlada por el mundo el mundo rechaza la cruz la quiere fuera del alcance de la vista hay que quitar los crucifijos de todas partes le molesta la verdad de la cruz no entiende el amor de Dios porque no entiende el amor porque no existe el amor para el mundo rechaza todo sacrificio Dios le viene a recordar lo que más odia el mundo apóstata habla de fraternidad fraternidad humana derechos humanos desconociendo el amor y el derecho de Dios por eso la iglesia es rechazada por el mundo y esta es hoy hoy la prueba de autenticidad de la iglesia el rechazo el desprecio la falsa iglesia en cambio es la que aplaude el mundo porque es la que habla su mismo lenguaje nuestra iglesia seguirá su señor hasta su muerte donde parecerá que ha desaparecido para siempre para luego resurgir en gloria en su exaltación alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado y alabado sea y alabado sea y alabado sea y alabado sea